Música 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 Itu bosan beratku muruhmu Kalau bercinta di Allah berpadam Dan kakak rumah begu ku nafsu Y no te sorriso me anopaná Kau pidió lúmán bújín kó No sé ni en él, no sé ni en él No sé ni en él, no sé ni en él No sé ni en él Y me lo, y me lo, y me lo, y me lo, y tú días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!